Efecto Butterfly Bien, lo licerezo en este momento, yo soy coach ontológico, viajé a Uruguay hace casi dos años y medio para hacer esta formación en el coaching, para mí fue todo un descubrimiento. Tengo que agradecerle a Leticia, entre otras personas, el poder haber entrado en contacto en este mundo, porque si bien yo vengo perteneciendo a una empresa familiar desde toda mi vida, desde que nací, yo me formé en Derecho, me especialicé en varias ramas de Derecho de la Empresa, un posgrado en Género de Igualdad también, siempre esos desafíos de la mujer en la empresa, en el mundo, en la vida. Bien, si bien toda mi formación es esa y toda mi experiencia viene en una empresa familiar, me faltaba como esta tercera pata que yo sentía necesaria, o que en ese momento para mí era un vacío seguramente, que era, bueno, qué pasaba con todo este mundo ontológico, con todo el ser, con todo lo que somos, el mundo de las emociones. Entonces, digamos que a día de hoy, Loli podría resumirse como una mezcla de esas tres cositas, que durante este transitar he ido viviendo y copilando. En este momento estás viviendo en Uruguay. Sí. Y creo que vos estás trabajando como coach en Uruguay. Sí, inicialmente inicié mi carrera como coach, digamos, con los coachings individuales, si bien siempre digo, ¿no?, que tuve la suerte o el desafío de poder unir estos dos mundos, del mundo de la empresa, o de la empresa familiar, o de la empresa familiar, y el mundo del coaching, ¿no?, entonces, en este momento colaboro con Ata Coaching, con Mónica Pigato y Gabriela Renau. Estamos desarrollando programas siempre desde el Mindful Coaching, entonces, tengo como esas dos vertientes, ¿no?, un poquito el desafío de introducir este nuevo concepto del Mindful Coaching en las empresas, en las organizaciones, y un poquito el, bueno, el abordar la empresa familiar desde la parte del coaching ontológico, ¿no?, que como he dicho antes, es siempre abordando esa parte del ser, esa parte de las emociones que a veces en las organizaciones no se quiere o no se puede, no se sabe cómo tratar, ¿no?, y en base a una experiencia propia, para mí fue como básica, fue fundamental para poder estar tranquilo, ¿no?, para poder conectar y ir hacia adelante. ¿Querés contarnos un poquito qué es Mindful Form Coaching? Sí. Inicialmente, cuando conocí a Mónica y a Gabriela, ellas están desarrollando un programa de Mindfulness, inicialmente es un programa de reducción de estrés, pero cuando descubrí el potencial, realicé este programa, y era como la patita que me faltaba, ¿no?, es como el poder, si bien el coaching ontológico te conecta con tu ser, te conecta con tu esencia, tu poder interno, que una cosa es hacerlo y otra es cómo poder hacerlo, cómo lograr a veces reducir esa ansiedad, el estrés, el día a día, los cambios. Para mí, yo puedo hablar de mi experiencia, fue básico el poder unir estas dos cosas, estamos todo el día ilusionadas creando nuevos, no conceptos, nuevos productos, nuevas formas de vivir nuestro día a día, en el momento en que te conectas con tu esencia desde esa parte del Mindfulness, ¿no?, la atención plena, el poder estar aquí presente, para mí fue como, no sé, una salvación, ¿no?, el decir, bueno, voy a mi esencia, pero de una manera tranquila, ¿no?, o de la mejor, de la manera más tranquila posible, ¿no? Entonces, pienso que, si bien en nuestro día a día, en algunos ámbitos de nuestra vida es fácil, el reto o el desafío es poder llevarlo a las organizaciones, yo siempre digo que lo complicado o lo que me resultó más complicado para mí era separar siempre emociones, de mente, de lenguaje, ¿no? Entonces, tuve la suerte de creer o de escuchar que yo podía vivir en mi trabajo, en mi ambiente laboral, con unas emociones, con un cuerpo, ¿no?, cómo hacía, cómo separaba todo eso, ¿no? Entonces, pienso que es básico que demos entrada a todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no?, pero en concreto en el mundo laboral, que a veces está como tan separada esa parte de, no sé, que parece que ser serio y ser profesional, no puedes incluir un mundo emocional, ¿no? Bueno, no sé, lo que cada uno quiere incluir, pero sí cómo vivirlo, ¿no?, en el mundo emocional. Sería integrarnos, ¿no?, integrar todo nuestro ser. Por lo menos el cómo afrontarlo, entonces, por eso el nuevo concepto, digo nuevo para mí, quizá, ¿no?, pero el nuevo concepto del Mindful Coaching para mí es fundamental y estamos en un proyecto de poder introducir esto en la empresa, ¿no?, de poder vivirlo, de poder integrarlo, pero sobre todo el vivir, el integrado está, ¿no?, es cómo vivo todas esas partes, esas tres esferas, cómo las vivo de una manera tranquila, de una manera liviana, ¿no?, que a veces está como peleado el mundo con el otro, no puedo mostrar esto, no puedo ser así, entonces, bueno, olvidar un poquito el deber ser y estar presente en el momento. Bueno, nos convoca hoy en lo que es el segundo congreso de autoestima y liderazgo en Montevideo, vos vas a estar disertando allí, vas a estar hablando de los desafíos de la empresa familiar, así que contanos un poco, primero, ¿cuáles son esos desafíos? Sí, para mí los desafíos más importantes en la empresa familiar, seguramente hay muchos, ¿no?, para mí los dos más importantes serían un poquito el de poder tener seguramente una familia armoniosa, ¿no?, una familia que lleva en armonía, integrando esa parte laboral, esa parte de empresa, ¿no?, es que somos una familia empresaria o una empresa familiar, ¿no?, no sé, pero un poquito eso, es que la familia esté en armonía, esté unida y un poco eso que la empresa, yo siempre digo que la empresa familiar, el potencial que tiene cuando la familia está unida, cuando la familia tiene un proyecto, siempre están las diferentes generaciones y en cada momento cada uno tiene como sus expectativas que pueden ser distintas, pero si el proyecto familiar está claro, hay una buena comunicación, se toman decisiones en conjunto, si existe una buena armonía, tanto en el plano laboral como en el familiar, ¿no?, va unido, es muy difícil separarlo, entonces para mí el desafío es eso, no es que exista una buena sintonía en todos los ámbitos, que se pueda separar bien lo que es familia de lo que es empresa, es muy complicado, en un día a día, en todo el correr del día a día, de tomar decisiones, y como bien hablaba antes, yo siempre hablo mucho de las emociones, ¿no?, porque seguramente porque a mí me pesó mucho durante mucho tiempo, como donde entraba a la oficina y donde dejaba mis emociones, o sea, yo venía con una carga y no podía dejarla, ¿no?, entonces es un poco el aprender a vivir en todo eso, entre familia a veces te permites hablar o decirte cosas, juzgar seguramente, entonces es un poco el darle un espacio a cada cosa, no pienso, yo siempre digo, no hay que limitar, no hay que separar nada, simplemente saber habitar cada momento, ser muy tolerante, muy importante para mí el respeto y la confianza, entonces, bueno, los desafíos son muchos, ¿no?, es vivir el día a día, pero sobre todo es cómo se vive de adentro, cómo lo vive esa familia, y cómo lo vive esa empresa, en esa empresa además luego hay muchas otras personas que participan de ese día a día, personas muy importantes, y que cuando la familia está bien, esa gente que te acompaña cada día lo siente, y hace que, ¿no?, como decimos a veces que se ponen en esa camiseta en la empresa, y ahí la sinergia se siente. Entonces, es un desafío de un día a día, separando siempre empresa, familia, pero a la vez dándole un punto de conexión. No sé si te respondí. Entonces, sería estas habilidades, ¿no?, desarrollándolas, tal vez, primero en nosotros, y después también en la relación familiar para poder trasladarla a la empresa. Exacto. Es mucha, yo siempre digo, como mucha tolerancia y mucha paciencia también, ¿no?, porque cuando se sabe tanto, como unos padres pueden conocer a unos hijos, ¿no? Entonces, ahí también, cada uno tiene unos roles, van pasando los años también, y hay, suceden una serie de situaciones, existen cambios, el simple devenir de la empresa ya son cambios. Entonces, es como cada uno en su momento puede entender al otro, comparta o no comparta, ¿no? Y cómo, eso, un poquito cómo resolver ante cada situación. Siempre digo, las primeras generaciones nos dan unos valores muy fuertes de constancia, de trabajo, ¿no?, son los que han sacado una empresa adelante. Los que venimos después, yo y mi hermano pertenecemos a una segunda generación, y claro, tenemos como que demostrar muchas cosas, ¿no? Siempre está esa frase de, ah, sí, pero como el padre, como el fundador, no había otro, ¿no? Entonces, tenemos como que superar muchas cosas, la segunda, los terceros tienen otras situaciones, ¿no?, la tercera generación. Pero digamos que, por eso para mí, en este concurso se habla de autoestima y liderazgo, el liderazgo está claro, ¿no?, el cómo se lidera una empresa, el cómo lideras tu vida, pero además también es muy importante una autoestima, conectarte con esos valores, y lo digo en esta segunda generación, ¿no?, que yo he vivido, que a veces tienes como que reforzar esos valores, ¿no?, porque a veces como que perdemos ese, nos perdemos, nos desconectamos en intentar ser lo que nuestros padres quisieron, o a veces los que quieren los terceros, ¿no? Entonces es como, bueno, volver a liderar tu vida, conectarte con esos valores, y ahí es cuando siento que todo fluye. Por eso, para mí tan importante, todo ese mundo emocional de la empresa, cuando descubrí el coaching ontológico, que es el que me permitía ser lo que yo era, ahí vuelves a encajar, ¿no? Y ahí es cuando todo fluye, todo camina. Empieza a fluir. Bueno, Loli, contanos un poco dónde te pueden encontrar si quieren conectarse contigo. Bueno, a través de la página de ATA Coaching and Consulting, allí tenemos las varias, digamos, los varios bloques del mindfulness, del coaching, el coaching de la empresa familiar, y, bueno, yo estoy en LinkedIn, en Facebook, no tengo ninguna página personal, pero lo que hice de eso, rápidamente estoy conectada ahí. Estás conectada de contestando, cosa que nos consta. Vamos a recordar que el congreso es el día 23 de abril, en el Sheraton Montevideo, a las 15 horas, hasta las 22 horas. Muchísimas, muchísimas gracias. Seguimos en contacto, y cuando te vengas a Buenos Aires, te estás formalmente invitada a pasar por el estudio. Muchas gracias. Vendré, vendré. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Efecto Butterfly ¡Suscríbete al canal!